Es uno de los mejores defensas que ha pasado por la selección peruana, recordado por dar patadas, codazos y llenarse de rojas. Carlos Augusto Zambrano Chandarte, más conocido como el Kaiser, nació el 10 de julio de 1989. Es un destacado futbolista peruano que juega como defensa central en Alianza Lima, y ha sido parte de la selección peruana desde 2008. Carlos Zambrano fue formado en la Academia Cantolao, en el 2006. Con tan solo 15 años fue llevado a las canteras del Schalke 04 de Alemania, donde terminó su formación y fue el 2009 donde debuta siendo titular y anotando un gol. Luego pasó por equipos como ST Pauli, Eintracht Frankfurt, donde fue capitán y referente, Rubin Kazan, Pauk Salónica, Dinamo de Kiev y Basilea. En el Eintracht, se consolidó como uno de los mejores defensores de la Bundesliga, siendo incluido en el once ideal de la década del club. Con la selección peruana, ha sido pieza clave en dos grandes logros, el subcampeonato en la Copa América 2019 y la medalla de bronce en la Copa América 2015. Su debut con la selección mayor fue en 2008, y desde entonces ha jugado varios torneos internacionales, destacándose por su liderazgo y entrega. En 2020, Zambrano se unió a Boca Juniors, donde ganó títulos como la Superliga Argentina, la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Su etapa en Boca estuvo marcada por grandes actuaciones y algunos momentos polémicos, como su expulsión en el Superclásico ante River Play. En la actualidad, Zambrano juega en Alianza Lima y es capitán de la selección peruana, donde se le ve que muestra su madurez, su calidad y liderazgo. Hizo un partidazo contra Uruguay que nos hace soñar con ir al Mundial. Nosotros mismos, ya hemos pasado a esta situación en liberaduras pasadas, la primera y última también, y gracias a Dios pudimos remontar. Esperemos paso a paso ir creciendo como equipo, no, no, no tenemos salidos atrás.